Mirad qué vídeo más rápido. Atención, si tenéis un cuadrado, empezamos. Vamos a doblar un pájaro. Que picotea. ¿Veis qué rápido? Bueno, necesitamos una cosa. Necesitamos que tenga ojos. Le vamos a poner alas porque ya viene de serie. Le ponemos por el otro lado otro ojo y otra ala. Pero el pájaro estaba hecho. Se cae. Claro que se cae porque está buscando migas para picotear. Hala. 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 Y se va. Se va buscando migas. Se va. Y se fue. Hala. Hala.